Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades, lo triloto. Señores, felicitando a todos los agraciados en el día de ayer, con ese 68, en primera, en mayor, en la gana más, 68. Felicidades a todos los agraciados, a todos los que pudieron cantar bingo el día de ayer con ese numerito. Bien, señores, vamos a ver cuáles son los numeritos que tenemos para este primero de octubre. Primero de octubre, inicio de mes, vamos a ver cómo nos va en este mes de octubre, señores. Vamos a ver cómo va a ser la cosecha en este mes de octubre. Bien, seguiremos con estos numeritos, el 03, volteándolo al 30, 03, 30, el 04, el 40, 43, 54, 86, 46 y el 76. 03, volteándolo al 30, 04, 40, 43, 54, 86, 46 y el 76. Esos son los numeritos con mayores posibilidades de salir en este día, este primero de octubre, en las distintas loterías. Atención los que gustan jugar palés, atención los que gustan jugar palés, 0, 3, 43, 0, 3, 43, 0, 3, 43, 0, 3, 43, 0, 3, 43, 0, 3, 76, 0, 3, 46. 0, 4, 40, 0, 4, 40, 0, 4, 40 y 0, 4, 54 y 0, 4, 54. Esos son los palés para este día, señores, y como numeritos a jugar para aquellos que solamente pueden jugar pocos números, me quedo con el 03 y con el 43, 0, 3, 43 y si pueden jugar uno más, entonces tírenle al 54, 54. Bien, señores, atención los que gustan jugar muchos palés, les recordamos que pueden combinar nuestros números de forma horizontal, vertical, las esquinas, las esquinas en diagonal y lo mismo con los números del centro. Como siempre, señores, dándoles las gracias a todos aquellos que solamente, que no solamente ven nuestros videos día tras día, que no solamente entran al canal y ven los videos día tras día, sino que también nos, nos dan un like, nos dan un like, aportan un granito de arena, un like para nosotros es un granito de arena en esta construcción. Así que, señores, si no es mucho pedir, pues entonces denle like a los videos. Bendiciones y mucha suerte.